Y cuando estoy contigo, la locura sale sola, el amanecer es oro y mi tarde hecha de gloria, la noche hecha de un sueño donde puedo despertar, el milagro de mi vida es que nunca paro de cantar. La pura vida a la que tú me das, la quiero un poco más, la de tu pura vida. La pura vida a la que tú me das, la quiero un poco más, la de tu pura... La pura vida a la que tú me das, la quiero un poco más, la de tu pura vida. Y cuando estoy contigo, mi alegría sale natural, sé cantarás como vives, mi viaje y hoy me salvo. Y cuando me haces guatito, toda mi música sale sola, porque tú eres la fuente finita que yo sé que nunca terminarás. Y cuando estoy contigo, la locura sale sola, el amanecer es oro y mi tarde hecha de gloria, la noche hecha de un sueño donde puedo despertar, y el milagro de mi vida es que nunca paro de cantar. La pura vida a la que tú me das, la quiero un poco más, la de tu pura vida. La pura vida a la que tú me das, la quiero un poco más, la pura vida. La pura vida a la que tú me das, la pura vida. La pura vida a la que tú me das, la pura vida. ¡Gracias!